1, 2, 1, 2, miren, el cuerpo abajo y los pies es nada más mismo, eso, bien, vamos, otra vez, 1, 2, arriba, 1, 2, cuerpo abajo, 1, 2, solo subimos, el cuerpo siempre queda aquí abajo, 1, 2, 1, 2, eso, 1, 2, eso, relajen los pies, porque duelen, abrimos, abrimos, vamos hacia los lados, miren, con un patín de luces, 1, 2, 1, 2, 1, 2, eso, quieto, bien, volvemos, estamos practicando el cuerpo abajo, abarró abrimos, 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 abrimos